¡Suscríbete! 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 Si mi vida es un parque de descontrol Todo muerto en la luna, en la ciudad, en el quebrón Una dosis de cerveza, una dosis de patrón Es un poñal, no me importa, porque todo es descontrol ¿Quién está adaptado? La noche no pone una mierda ¿Quién está adaptado? El control una vez más ¿Quién está adaptado? La noche no pone una mierda ¿Quién está adaptado? El control una vez más ¿Quién está adaptado? La noche no pone una mierda ¿Quién está adaptado? El control una vez más ¿Quién está adaptado? La noche no pone una mierda ¿Quién está adaptado? El control una vez más 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 amarilla, sigue especulando, a la ciudad ha demorizado, todo está descontrolado. ¡Terrora ciudad! ¡Terrora ciudad! Muchos ojos han encontrado, en la edad habrá quedado, el culpable anda suelto, y tiene un cable suelto. ¡Terrora ciudad! ¡Terrora ciudad! ¡Terrora ciudad! ¡Terrora ciudad! ¡Terrora ciudad! ¡La nueva ciudad! La juventud sigue aburrida, siempre viviendo en el recuerdo, siempre viviendo en un futuro, que le fue en el infierno, a tomar la decisión, ha decidido a jugar, no ha escuchado lo desierto, decidió a jugar. Ha tomado la decisión, ha decidido a jugar, no ha escuchado lo desierto, apuntando en tu realidad. ¡La nueva ciudad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vivir en las calles! ¡Vamos! ¡Vivir en las calles! ¡Vamos! 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 No te sientes en tu beza, nunca te vienes No te pares en tu esquina, porque no eres de los besos Juegos de los demás, te vienes con un esporte, con pura paz Y alabar, ya se pago, ya se pago, ya se pago O la fe, ya se pago, ya se pago, ya se pago O la fe, tú no pago, tú no pago, tú no pago O la fe, ya se pago, ya se pago, ya se pago